...hablando de hechos de tránsito, también el protagonista una motocicleta. Una mujer motociclista falleció tras impactar con un camión de alto tonelaje en la avenida Blanco Galindo, kilómetro 9, a la altura del municipio de Colcapirua. La mujer llegó muerta al hospital, tránsito investiga las causas. La motociclista intentó rebasar un camión por la derecha y terminó siendo arrollada. El motorizado de alto tonelaje de manera imprevista gira a la derecha y es cuando provoca que la motociclista caiga junto a la conductora. Estas son las imágenes que hemos podido rescatar del accidente sucedido. Le reitero, venía Blanco Galindo. Economía. Gracias a Alianza, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima.